La profundidad de este circuito donde está más de 4 metros ¡Ay, parte! El trencito, el tren, el tren, te veo ¡Ya tenemos un lección! Hola, muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy porque yo estoy derrodado hoy con los metalbikers. ¡Saluden! ¡Sí! Y en el día de hoy vamos a ir a la delfina y claro, como siempre es típico en los videos, les voy a enseñar cómo llegar y todo lo que tienen que saber sobre los precios para que nos acompañen en esta aventura. Ahora, ¿cuál es nuestra primera parada? Agua Agua, va, entonces sí están en la jugada porque tienen hambre, ¿no? Desayuno Sí, mal desayuno porque es que en Agua vamos a desayunar, ¿listo? Entonces les vamos a mostrar dónde pueden desayunar y cuánto cuesta el desayuno para empezar. Así que disfruten de este recorrido y ¡chequen este video! Y aquí estamos una vez más con los metalbikers, los seguidores, muchachos. Así que antes de empezar esta aventura, les hago una pregunta. ¿Te gustaría rodar con nosotros? Pues, es muy fácil, simplemente tienes que seguirme en Instagram o Facebook, aunque preferiblemente Instagram. Me escribes por ahí y estar pendiente de las historias que yo vaya montando porque en las historias es donde yo hago la invitación para poder hacer una rodada. Entonces, apenas yo haga la invitación a una historia, me escribes inmediatamente para darte el resto de la información. ¿Listo, muchachos? Recuerden, arroba David M. Biker es mi Instagram y Facebook. Nosotros nos encontramos en la portada del mar. Entonces, la idea de la ruta es llegar a Agua, desayunar y allí nos encontramos, bueno, en Agua nos encontramos con un amigo mío y después nos encontramos con otro seguidor que viene desde Uga, en Lobo Guerrero, nos encontramos con él. Y en Lobo Guerrero ya seguimos por la calzada de los túneles hasta la delfina que queda justo, digamos, unos cuantos kilómetros antes de los tubos. El kilómetro 18. Dime. ¿Cómo lo guarde usted justo? Dígame. ¿Cómo lo guarde o qué? ¿Tiene frío? Allá ya hace calor. Vamos a almorzar aquí en esta panadería. El Mirador se llama. Ahí van llegando estos muchachos con hambre. Hola, chicos, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, gracias. ¿Emocionados o qué? Sí. ¿Eh? Ah, bueno, está bien. Uy, perdón. Qué pena. Y entonces, ¿ustedes ya desayunaron? ¿Cómo así? No, es que no pensamos que... Mucha hambre. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue recargar batería. Oh, balos de Cali Enduro, vea. Dos representantes de Cali Enduro. Bueno, son unos porque hay otros. Lo que han dicho aquí están es que se comen acá, vea. Pero en el buen sentido, ¿no? O sea, no me vayan a malinterpretar. Chicos, en esta panadería los desayunos cuestan entre 6 mil y 8 mil pesos de acuerdo con lo que pidan. Desde huevos revueltos y ya, hasta calentados e incluso carne. Ahora rumbo a lo guerrero. Bueno, chicos. Estamos en Lo Guerrero. Para allá de Uga. Y por acá nos vamos para Buenaventura. Listo. Ahí nos acabamos de encontrar con un seguidor que viene de Uga. Del municipio de Uga. Y ya está con nosotros. Viene una hermosa ACATETETE. La nueva que sacaron, la 200. Una TTS. La bienvenida a los más de 11 túneles en este trayecto. Más o menos el tercer túnel es el más largo de todos con un kilómetro y medio de longitud. Como este. Este es. Ya saliendo de los túneles y llegando a Cisneros. No olviden que por lo general siempre hay un reten de policías acá. Entonces para que siempre vengan con los papeles al día. Curiosamente nos pararon. Van dos veces de seguido. Que vengo por acá y nos paran. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Viene usted? Quiero que me lo registro. Lo envíen el maletín. Listo. Y como era de esperarse. Si uno trae los papeles al día. No hay ningún problema. Ya me requisaron. Me hicieron todo. Y listo. Entregué papeles. Y todo listo. Bueno chicos. Llegamos a la delfina. Justo aquí en este lugar que están observando. Y en el mapa. Antes de llegar a los tubos. Entonces chicos. ¿Dónde está la delfina? Venimos para acá. La entrada cuesta cinco mil por persona. Cinco mil pesos por persona muchachos. Ya están estos muchachos listos para entrar y refrescarse. Uy a mí también me hacía mucha falta. Linda esa TTS. Esa TTS está hermosa. Linda. Divina. ¿Sí o qué? ¿Cómo se siente muchachos? Bien. ¿Están aburridos? No. Ah bueno. Más les vale. No mentiras. Miren chicos. Hay camping. ¿Ustedes les gustaría acampar algún día? Sí. ¿O no les gusta la naturaleza? Sí. Quebrada la delfina. Como les había mostrado. Qué delicia. Qué carca. No pero a eso la están pensando para meterse al agua. Son flojos para el agua. No. ¿Por qué no se tira? Ya he tirado. Yo no lo vi. El agua está riquísima. Se siente fría. Pero no tan helada. Igual parece que me encanta mucho el Pacífico. Porque toda la zona de la región del Pacífico está llena. Llena de estas bellezas. La profundidad de este cerquito donde estamos es de 4 metros. Aunque no lo crean. Allí. Y pensé que es mucho el molino. Es más. La corriente del agua me está tratando de llevar hacia allá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso suena durísimo. Bueno, chicos. Esto es un parque. Esto ha sido un parque super genial. Ahora falta ver lo del almuerzo. Porque ahorita ya dentro de poco nos va a tener bastante amplio. Pero no. Miren estos muchachos. Están aburridos. Se cansaron del agua. Están por allá arriba parchados. Sentados. Ya se cansaron. Tapan el agua. Y se tiran con todo un poco de agua encima. Ay, Andrés. Están aburridos. Tienen el canalón del orión. El canalón del orión. Águenle, háguenle muchachos. Háguenle. Vamos a retener la agua. Ya, jodos. Ya. Ábralo, ábralo. Ábralo. ¡Ay, mamó, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! muy bueno ya tenemos un lesionado vamos a tirarnos otra vez entonces bueno llegó la hora de almorzar y ya casi culminamos este parche de día los muchachos tenían pero un hambre brutal finalmente ya están pegando en la cuchara los almuerzos valen de 13 mil pesos en adelante bueno chicos el viaje termina hasta aquí mejor dicho ya nos vamos a almorzar y vamos a seguir disfrutando del agua así que como lo pasaron bien así es muchachos así que no se despeguen del canal porque van a seguir viendo contenido sobre ríos, viajes me han dicho cosas muy brutales y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao! 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 Lo más importante cuando viajamos en grupo es esto uno nunca sabe si un compañero se llega a varar es importantísimo que todos estemos juntos para poderle colaborar en lo que más se necesite ¿o no muchachos? ¡Chao! 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 Haciendo apoyo, al menos haciendo apoyo moral pero apoyamos todo esto para uno ¡Chao! 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 ¡Chao!